hola bienvenidos a mi canal orquídeas para principiantes 0.0 soy Bea desde España y os voy a explicar cuatro conceptos básicos que tenéis que tener en cuenta para el cuidado mantenimiento floración de vuestras orquídeas y para que os luzcan preciosas sanas y muy floridas el principal aspecto que hemos hablado ya en otros vídeos es el aspecto del riego el riego es muy importante a la hora de cuidar unas nuestras orquídeas porque el riego es uno de los fallos de los que suele cometer mucho la gente que es regarlas en exceso nuestras plantas qué es lo que pasa cuando regamos en exceso nuestras plantas pues que estas preciosas raíces se van a pudrir y entonces nuestras plantas van a empezar a caerse las hojas y por supuesto las flores y las tienen las va a perder y si no las tiene nunca va a tener floración el riego es muy muy importante y de eso de hecho de eso hemos hablado en otros vídeos ahora os quiero hablar de otro aspecto muy 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 importante que es la luz la luz junto con el riego es el elemento más importante y esencial que tenemos que tener en cuenta en el cuidado de nuestros orquídeas porque la luz es lo que va a dar los nutrientes es lo que va a hacer junto con el agua que nuestras plantas crezcan sanas y fuertes si las plantas no reciben la luz adecuada nuestras plantas no van a florecer seguramente y no van a crecer ni su follaje sus hojas adecuadamente ni tampoco sus raíces y entonces van a vamos a tener siempre una orquídea como aletargada que está como paralizada como fosilizada eso dice mucha gente yo de hecho tuve una orquídea durante seis años que ni siquiera por supuesto no florecía ni sacaba una una sola hoja ni siquiera una sola raíz entonces ya empecé a preocuparme digo jugar pues que estoy haciendo para que esta planta esté aquí que parece como que fuera artificial y el problema que yo tenía porque la planta se mantenía viva era la luz la luminosidad cuando nosotros recibimos nuestra flor regalada o la compramos en el supermercado la traemos a casa y decimos pues la voy a colocar aquí en el medio del salón porque luce muy bonita en esta mesa o en este rinconcito que es un rinconcito muy cuco y está perfecta aquí pues no ese es un error muy grande tenemos que colocar a nuestras orquídeas en un lugar muy muy iluminado todas las plantas necesitan luz pero las orquídeas incluso yo creo que más muchas veces se dice que la faleonopsis no son de las orquídeas que más luz necesitan pero yo por la experiencia que tengo creo que necesitan mucha 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 luz esa luz como va como se la vamos a dar pues en cuanto la traigamos a casa la traigamos a casa la vamos a colocar en uno en un sitio muy iluminado en las casas normalmente cuál es el sitio más iluminado pues una zona al lado de una ventana una ventana que le esté dando continuamente la luz claro esta luz a veces puede ser sol directo no en nosotros tenemos nuestra ventana orientada a un lugar en el que le da el sol al mediodía y le da el sol bueno pues entonces en ese momento tenemos que tener en cuenta que el sol es muy beneficioso para nuestras plantas pero normalmente suele ser el sol de la mañana o el sol de última hora de la tarde porque el sol del mediodía es un sol muy fuerte que puede que haga daño reseque e incluso queme las hojas de nuestras orquídeas por lo tanto por favor tener muchísimo cuidado con el sol si las plantas están en el exterior si son plantas de exterior claro decimos pues en el exterior ellas tienen su su sol y las da el sol y no les pasa nada pero es que en el exterior son otras circunstancias son otras características las que tiene sin embargo detrás de una ventana está como muy expuesta y ese sol lo que puede hacer es junto con atravesando el cristal hacer como un efecto lupa que lo que puede hacer es dañar nuestras hojas es decir que si el sol da directamente así en nuestra hoja se la puede empezar a poner una zona amarilla e incluso negra además es que es en cuestión de horas o en cuestión de un par de días y eso pues por supuesto lo que va a hacer es dañar nuestras plantas entonces por favor tener muchísimo cuidado con el sol directo hay mucha gente que dice que ellos sí que la tienen acostumbrada al sol directo bueno pero para eso hay que ser yo creo que un poquito experto yo como principiantes 0.0 recomiendo luz muy intensa pero no el sol del mediodía por la mañana así que las podemos tener en ese con sol directo pero a última hora de la tarde pero pero nunca a mediodía cómo saber si estamos dando la luz adecuada a nuestras plantas como os he comentado antes yo tuve una planta durante muchísimos años sin florecer y ese es un indicativo fundamental de que no estás haciendo algo bien si yo estaba haciendo bien los riegos pues probablemente lo siguiente sería que no le estaba dando la luminosidad que ella necesita por lo tanto si las plantas no florecen durante claro tenéis que darlas un tiempo pero si durante dos años no han florecido quiere decir que algo falla si los riegos son adecuados probablemente sea la luz cuál es otro indicativo pues que ni siquiera crecen ni las ni las hojas ni las raíces las raíces en un momento dado como podéis ver aquí está como veis fijaros en esta en esta raíz está totalmente totalmente fuera de sí está intentando salir con una con una fuerza impresionante esta flor esta planta está en pleno crecimiento de raíces y os lo voy a mostrar porque es muy curioso que me he dado cuenta antes y es que fijaros como esa raícilla ha salido de la maceta y está buscando agua por todos lados quiere decir que esta planta está en pleno crecimiento de raíces esto es una buena señal quiere decir que la estoy dando en principio el riego y la luz que ella necesita porque si no no crecería que no tiene floración bueno hay que darle tiempo al tiempo y hay que ver qué que ella sola va progresando otro indicativo también es la formación de hojas si nuestras plantas está por ejemplo pues no está dando hojas porque porque está empleando toda su energía en la en la floración que ya bastante tiene cuando esta floración termine pues ella probablemente se dedique más a sus raíces a crecer a formar nuevas raíces porque como veis esta raíz no está activada está seca vamos la punta está seca y las demás que hay por aquí pues tampoco quiere decir que esta planta está dedicando toda su energía eso y tampoco le está creciendo una nueva hoja pero ya está en otro proceso que es la floración entonces bueno pues tenemos que fijarnos muy bien en cómo están nuestras plantas si no florecen no crecen hojas ni raíces es que está un poquito atascada durante mucho tiempo claro durante un mes o dos en invierno sobre todo pues es totalmente normal pero pero si ya pasa el tiempo y esa planta está totalmente inactiva pues puede ser un indicativo el hecho de que no tiene la luz suficiente otro indicativo suele ser también el color de las hojas es un poquito más difícil de ver sobre todo las faneanopsis porque el indicativo de que las hojas de que no tenemos luz suficiente suele ser que las hojas están de un color oscuro y tirando a verde oscuro y como más sin brillo el hecho de que de que la planta no reciba luz hace que se oscurezcan sus hojas entonces qué debemos hacer qué debemos hacer pues ver que si nuestras las hojas que están haciendo son oscuras pues probablemente nos indica que esa planta no está recibiendo la luz adecuada es más difícil de comprobar si solamente tenemos una orquídea pero bueno podemos mirar en internet cómo son las hojas de las orquídeas y si vemos que la nuestra es de un color verde muy oscuro quiere decir que probablemente esa flor no está recibiendo la luz adecuada entonces yo llevo a mi casa la planta la pongo en la ventana y pasan los años pasa el tiempo y veo que mi flor está un poco atascada porque si yo la tengo en el lugar más iluminado de mi casa pues entonces en ese caso lo que podemos hacer es complementarle con luz artificial que es la luz artificial la luz artificial son unos focos unas bombillas yo tengo este por ejemplo que os voy a mostrar aquí este que tengo aquí delante no sé si se va a ver pero voy a enseñaros el otro es una luz es una bombilla que lo que hace es complementar la luz de la luz natural que nosotros dispongamos porque por ejemplo yo soy una estudiante que vivo en una en una habitación y pues no tengo no tengo luz natural suficiente que puedo hacer pues puedo complementarlo con esta luz artificial una luz artificial es una luz barata es una bombilla o este tipo de sistema que yo se lo anclo ahí fijaros qué fácil y con un temporizador este temporizador que nos hace pues nos va a en este caso es así pero vamos otros hay de muchas clases este temporizador lo que va a hacer es darle la luz durante un periodo de tiempo adecuado por ejemplo pues desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche yo lo complemento con esta luz y mis flores van a crecer es que lo vais a notar muchísimo yo personalmente lo notado muchísimo esta luz normalmente es luz led que quiere decir esto de luz led pues es una luz que es una luz fría porque porque si le sometemos a las plantas al calor que tenemos en nuestra casa más a una luz caliente lo que podemos hacer es resecar o quemar nuestras plantas entonces lo más lo ideal es una luz una luz fría y además que esté a una cierta distancia es decir no se puede poner la luz pegada totalmente a la planta tiene que estar como unos 20 centímetros 30 para que no le queme esta luz normalmente suele ser cuando la ponemos de un color morado o granate morado morado lila esto está esto es porque esta luz está formada por dos colores es decir el azul y el rojo la combinación de dos colores porque esos dos colores porque esos dos colores son los que la planta utiliza de la luz natural que le viene del sol la luz natural que le viene del sol ella va a captar el rojo y el azul esos son los dos colores de toda la franja de color que ella utiliza para 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 alimentarse para para florecer el azul estimula mucho el crecimiento el crecimiento vegetativo el crecimiento de la planta y también la pigmentación es decir el color que va a tener sus flores y el color también de sus hojas si es una planta olorosa como puede hay algunas orquídeas que es olorosa pues puede también fomentar y ampliar ese ese olor el color rojo es el más importante porque es el que también va a ayudar en la floración pero es el que estimula la producción de clorofila y hace que que salgan nuestros tallos nuestras flores y nuestras hojas de una manera más fuerte y más potente esta luz artificial yo os la recomiendo porque en mi caso por ejemplo que tengo una luz más o menos regular pues lo he notado muchísimo para para el para cuidado de mis plantas también hay gente que la que vive pues como os he dicho antes en una habitación en la que por ejemplo da un patio a un patio exterior esa persona no tiene apenas luz o nada de luz que se puede hacer pues utilizar otra otro tipo de luces que son como luces blancas que se dice que son luces que tienen todo el espectro de la luz solar y va a como imitar un poco la luz solar hay gente que dice que sí que les funciona es decir tienen sometidas a sus flores solamente a luz artificial y dicen que sí que florecen yo no lo he probado yo sólo he probado el complemento de esta de esta luz y lo que sí que es muy importante es que por supuesto esta luz no sea las 24 horas del día la luz artificial no quiere decir que tengamos que tener a nuestras flores las 24 horas del día sino solamente reforzar un poco la luz que por ejemplo en invierno es más las horas de luz solar son más cortas y entonces y menos intensas porque hay días nublados entonces lo que vamos a hacer es reforzar esa luz pero nunca vamos a tener a la flor sometida 24 horas a la luz solar porque ella también necesita la oscuridad para hacer ese intercambio de gases que hace ella que normalmente es el hecho de que llamamos la respiración porque en ese caso lo que hace por la noche es captar el oxígeno por eso dicen que no se recomienda tener flores en el dormitorio entonces creo que con todo esto os haya quedado más o menos claro lo que es la luz lo importante que es la luz y no me quiero alargar más sólo que los quiero decir que la luz es muy muy importante que muchas veces nuestras plantas no siguen adelante por el hecho de no tener la luz adecuada y que os recomiendo que utilicéis el sitio de vuestra casa más iluminado que es por supuesto normalmente al lado de una ventana y que si no tenéis la posibilidad de tener una luz muy intensa pues os hagáis con una luz artificial que en este caso como el mío es estos dos como pinchos pero hay unas simples bombillas que se pueden colocar y que lo que hacen pues es eso reforzar las horas de luz del día muchas gracias por haber llegado hasta el final conmigo espero haberos ayudado cualquier comentario cualquier duda por favor decídmelo y si os ha gustado pues dame like y suscribiros un abrazo cuidados mucho y disfrutado de vuestras orquídeas y hasta la próxima amigos